...está dando frutos y frutos concretos. Están con nosotros los jugadores del Club Deportivo Santa Cruz, que son el equipo más joven del fútbol profesional. Aquí el primer grupo de jóvenes que responden al llamado. Están con nosotros Camilo Peña, Tomás Jones, Juan Carlos Gaete y Francisco Lara. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar aquí aportando a la gente que más lo necesita. Nosotros en Santa Cruz lo vivimos muy de cerca. Porque estamos muy cerca de Pumánque y ha sido una tragedia muy grande y queremos aportar con un kit para la gente e invitar a todos los clubes de este país a que ayuden y que nos pongan la mano en el corazón para la gente que más lo necesita hoy en día. Oye, Francisco, bueno, felicitaciones a todos ustedes, a todo el plantel. Creo que con el ejemplo se predica. Aquí estamos, gente joven que hoy día se pone con 500 lujitas para poner un kit para ayudar a nuestros compatriotas. Cuéntame un poquito cómo lo hicieron, se organizaron entre ustedes, cada uno puso lo que podía. Sí, entre nosotros lo organizamos en la semana. Hemos hecho también otro tipo de ayudar a los bomberos, con agua, de energía energética. Y la gente del club, el gerente y todo, pusieron también el resto, la cantidad más grande. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, estamos muy bien agradecidos. Creo que eran un muy buen ejemplo. Y buena temporada de fútbol, chiqui. Llevar los goles, que estén muy bien. También, mira, mucha más gente se ha querido sumar. La gente de la Universidad de Pedro de Valdivia.